Yo creo que el Tecnológico de Zacapuazla va a ser un buen papel ese día, a través de ustedes tres que nos están representando como Tecnológico Superior de Zacapuazla. Alumnos de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla son finalistas en el concurso nacional de matemáticas Pierre Ferman 2016. Dicho concurso se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, por lo que la maestra Arminda Juárez Arroyo, directora de esta institución, felicitó a estos tres alumnos por estar entre los 38 finalistas. Además, que el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla es sede regional de este concurso. Vamos por algún lugar de los tres primeros, esperamos estar en la ceremonia de prevención nacional de concurso con alguno de ellos, o los tres, ojalá, nosotros esperamos el mejor desempeño de ellos. Realmente, para mí, en lo personal, esta es una gran oportunidad, no solo para mí, sino también para mis compañeros, y siento que en gran parte le debemos este triunfo, no es solo algo personal, sino también al instituto, junto a los docentes, que día con día también nos preparan y nos comparten su conocimiento, que es algo vital para este concurso al que vamos a asistir. Estoy contento, y ya que ahorita estamos en la etapa nacional del concurso de Fermat, en el Instituto Politécnico Nacional, creo que va a ser un reto para mí y para mis compañeras, que también son necatrónicas. Me siento muy agradecida por representar al tecnológico junto con mis compañeros, porque es un honor, y bueno, realmente las matemáticas son muy importantes, y pues en eso estamos luchando con ellas a diario, pero preparándonos también. Por último, les queremos hacer una atenta invitación para que se integren a formar parte de nuestra comunidad matemática. Esta comunidad consistirá en que nosotros proponemos ciertos ejercicios matemáticos, y con todos los conocimientos que podamos adquirir, interactuaremos y así llegaremos a una solución. Sería interesante que se unieran alumnos de distintas carreras para dar su punto de vista acerca de un problema matemático. ¡Piensa en grande, piénsate!